Bueno, y como a mí me gusta tanto la música tradicional cubana, pues no quisimos dejar de hacer este tema, que es un tema, un clásico, ha cantado tanta gente y creo que es uno de los temas de nuestra música más reconocido, inclusive internacionalmente, y que yo la verdad disfruto enormemente cantar, y es 20 años. Música ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres guiar? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado y no me puedo conformar Música ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres guiar Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado y no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música 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 Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Música Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música Música Muchísimas gracias Vamos a ponerle entonces Música 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 Música